La empresa vietnamita Taibin Global Investment Corporation, asentada en la zona especial de desarrollo del Mariel, comenzó a producir toallitas húmedas, un artículo de alta demanda en el mercado cubano que se prevé distribuir a partir de la semana próxima. Di Guyen Pong, directora general del consorcio, declaró a la prensa que se comercializará en pesos cubanos sin moneda libremente convertible a través de sus tres principales clientes, la corporación Cimex, la cadena de tiendas Caribe y la empresa comercial Caracol, además de en las plataformas digitales. Refirió que el nuevo producto se compone de dos líneas principales, una de estas TV Care con dos producciones de 60 unidades, una de ellas con alcohol para la desinfección de las manos y superficies y otra con jazmín. Mientras, bajo la marca TV Kids, se ofertarán dos tipos de toallitas húmedas de 120 unidades con fragancia de aloe vera y talco para bebé, dirigidas a los más pequeños de casa. Con la puesta en marcha de la maquinaria, que produce hasta 65 paquetes de toallitas húmedas por minuto, la fábrica amplía su entrega inicial de protectores diarios y pañales desechables a poco más de un año y medio de su inauguración. ¡Gracias!